Hola, ¿cómo están? Hoy es día de un día en el coma, ¿sí? Y todos estamos contentos. Ahora vamos a ver qué es lo que sabe la gente sobre ese día. ¿Qué día es hoy? Hoy es día del coma. Hola, ¿qué día es hoy? Hoy es día del coma. Hola, ¿qué día es hoy? Hoy es el día del coma. ¿Qué día es hoy? Hoy es día del coma. ¿Qué día es hoy? Hoy es día del coma. Hoy es el día del coma. ¿Qué día es hoy? Día del coma. ¿Qué día es hoy? Hoy es el día del coma. ¿Qué día es hoy? Hoy es día del coma. ¿Qué día es hoy? Hoy es día del coma. hoy es el día del coma hoy es día del coma